Se está desarrollando, como ya saben, la 39ª edición de Rally Dakar y la novena aquí en tierras sudamericanas. Y vamos a comenzar a desarrollar algunas de las historias de vida que se ven en esta nueva edición. En este caso tiene que ver con un piloto francés, Philippe Croissant, que en 1994, a raíz de un accidente doméstico, su vida cambió drásticamente. Le tuvieron que amputar las manos y los pies debido a una descarga eléctrica de más de 20.000 voltios. Los médicos consideran que fue un milagro realmente lo que sucedió con este piloto, que tuvo en el deporte su base para salir adelante. Primero tuvo que asumir lo que le sucedió y después de eso comenzó a trazarse distintos retos. Por ejemplo, uno de ellos fue cruzar el Canal de la Mancha. En 2010, sin saber nadar, no sabía nadar. En 2008 empezó a tomar clases, en 2010 lo hizo. Dos años después, unió los cinco continentes también a nado y ahora tiene un nuevo récord. Terminar este Rally Dakar el 14 de enero aquí en Buenos Aires, concretamente aquí en Libertador y Tagle. Maneja un buggy. ¿Cómo lo hace? A través de un joystick, de un control remoto, da las órdenes a la caja automática que tiene este auto. Las autoridades del Rally Dakar decidieron, con coma a la cabeza, habilitarlo para que pueda desarrollarlo y se convierte la primera persona con discapacidad en poder participar de un Rally Dakar.